Hey Vamos a grabar este ensayito aquí A ver cómo está Parte Magento Narela Se prendió el hombre Dice así Una tarde caminando por la calle de mi casa Me encontré con una linda muchacha Como de gracia entonces siempre fue a llover Y yo le dije cómo yo me voy a hacer Y yo le dije cómo yo me voy a hacer Ay, bienvenido, venga, mira para acá Ya tengo mi cara, esto no te vas a morar Aunque el mar no olvidamos con mi papá Y tú bien sabes que yo no te llevo mal Y tú bien sabes que yo no te llevo mal Argel y zapata Una tarde caminando por la calle de mi casa Me encontré con una linda muchacha Como de gracia entonces siempre fue a llover Y yo le dije cómo yo me voy a hacer Y yo le dije cómo yo no me voy a hacer Ella me dijo, venga, mira para acá Con mi cara, esto no te vas a mojar Vas a mi hermano y lo pongo mi papá Y tú bien sabes que yo no te llevo mal Y tú bien sabes que yo no te llevo mal Dale tu mamá, dale tu mamita Dale tu mamá, dale tu mamita Dale tu mamá, dale tu mamita Dale tu mamita A ti no te llevo mal Cuida tu mamá, dale tu mamá Dale tu mamá, dale tu mamá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.